Pero sí, no tengo dudas que tal vez la tecnología que hoy nosotros estamos viendo como algo moderno ya fue creado en otra época y hasta incluso fue limitado, porque si uno ve los videos, que eso sí está en video de los principios del siglo XX y finales del siglo XIX, había un avance tecnológico en cuanto a la electricidad que era monumental, donde la gente andaba en patinetes eléctricos, autos eléctricos, movilidad eléctrica, más allá de lo que era la electricidad para iluminar las ciudades, y de golpe hoy, recién hoy nos venden a través de un nombre como el de Tesla, que tenemos un auto eléctrico, ya tendríamos que estar hablando de energía libre prácticamente, ya tendríamos que estar hablando de energía por imanes y tantos otros proyectos que siempre terminan haciendo los individuos. Pero la temática de Tartaria, acá tenemos justamente a uno de los responsables del habla hispana, de haber traducido y doblado al español Pachamama Flat, justamente, que se gana un aplauso después de todo el trabajo que hizo. Y es muy curiosa, para pasar el micrófono, yo la vi y la verdad que te deja pensando. Después, como digo, a mí en lo personal se me escapan un poco algunas constataciones y otras las tomo por arriba porque en la ciudad donde yo nací, en la ciudad de La Plata, había una catedral, la Catedral de La Plata, que hasta tuvo un problema de hundimiento en el terreno porque fue mal construida, que vos las ves a esa catedral y es una catedral típica barroca, europea. Y, bueno, mi profesor de Historia del Arte, que es arquitecto, tuvo a su bisabuelo trabajando ahí. Hay fotografías de cómo se construyó esa catedral. Incluso sé que Guaranón se corrigió en alguno de esos aspectos con respecto a las construcciones. Pero eso no quita que nos estén ocultando y que haya habido un reseteo y que realmente nos están manipulando desde la historia, ¿no es cierto? Así que para mí es una temática todavía bajo investigación en lo personal, pero no la descarto en absoluto. Gracias.